En el marco de los colegios de la provincia de Buenos Aires que suspendieron sus clases, los temas son más que diversos. En algunas ocasiones nos hemos encontrado con escuelas que tienen problemas en el sistema eléctrico, otros en la infraestructura en general, pero la mayoría tienen problemas de gas. Es por ello que ante las pérdidas denunciadas y los riesgos en que se encuentran alumnos y niños, se ha decidido cerrar las puertas del establecimiento. En Bolivinas Argentinas, el Jardín de Infantes número 904 informó a toda la familia de los chicos que el día martes 21 de agosto comenzaba la suspensión de las clases. Esta suspensión por el momento no tiene una fecha de finalización. Es por ello que avisarán cuando el arreglo de la instalación de gas del colegio esté culminada. Es bueno saber que en el Jardín de Infantes siguen trabajando en esta red de gas, que fue justamente revisada y al tener algunas fallas se decidió priorizar a los chicos. Para que los niños no se atrasen en su aprendizaje, como en casi todos los colegios bonaerenses, las actividades se realizan pero en casa. Los padres retiran las fotocopias y luego las entregan a las docentes en la fecha pautada. Una modalidad que han encontrado los maestros de las escuelas públicas cerradas por problemas de infraestructura para poder hacer que los niños continúen aprendiendo, a pesar de no estar cursando. Recordemos que la escuela número 49 de Moreno fue el disparador, tal vez la que marcó un antes y un después en los desarreglos. Es por ello que ahora, por prevención, todos los colegios bonaerenses cierran sus puertas para arreglar los sistemas de gas, para arreglar las instalaciones eléctricas y también para corregir cualquier tipo de falla en la infraestructura. ¡Gracias!